Bienvenido a otro vídeo de Squadmaster, por fin empieza el... Se acaba la batería, Dios mío. Empieza el nuevo evento de Elita 1. Recordad que tenéis una única semana para completarlo y si no, no se sabe cuándo podréis volver a tener este personaje del que ahora hablaremos. ¿Cómo va a funcionar el evento? Bueno, exactamente igual que el de Transformer pero con dos pequeñas variaciones. Lo primero, todo es rosa y el rosa es maravilloso y me encanta. Lo único malo es que Elita empieza con un coste un poquito mayor que tenía Optimus que empezaba con 11 únicamente y este empieza con 111. Por supuesto, ahora lo abriremos. Un par de puntos es que, y me flipa, Elita se transforma en un deportivo, cosa que no sabía. ¿Qué ocurre en la tienda? Por si habéis estado bien atentos. Bueno, primero canjeamos nuestro Energión Rosa diario que es maravilloso e increíble y nos vamos a venir por aquí y es que, de entre todas las skins que tendréis disponibles en la tienda han incluido una de las anteriores que vimos en la actualización. Una unidad de actualización. Entonces, lo primero es que la voy a comprar porque llevo tres días queriendo comprarla y he dicho, este es el momento. 600 tickets que espero que muchos de ustedes hayáis ahorrado ya. Y ahora, sobre el evento de Elita, un par de puntos interesantes es que el coste de la tienda funciona exactamente igual. Entonces, aunque te parezca un poquito más caro desbloquear a Elita que son 111 la primera forma, 111 la segunda y 111 la tercera, válgame la redundancia, se consiguen bastante fácil el resto de cofres. Pero, siempre te puedo hacer un recordatorio de que ahora está disponible en la tienda el código SAMULIMALIMON por si te pones traviesote y haces alguna aperturita que, oye, ahora comentaremos porque yo quiero traeros al menos el día de hoy una de las Elitas. Entonces, Elita 1 es muy buen personaje y ya hablaré de ello en otro vídeo ya que compite casi directamente con la chica tanque. Una auténtica locura, de verdad. Es como la chica tanque en el tanque, pues casi, casi. Entonces, vamos ahora a echar una partida para que veáis que los cofres funcionan exactamente igual, un par de puntos y abrimos a Elita 1 que además me ha salido Optimus Prime y hay un protip maravilloso. Además, ahora sale, ¿ves? El modo de venganza de Unicron 24-7. Vamos a echar una única partida para que veáis que funciona exactamente igual con, nada, leves variaciones y encima me sale este modo. Vale, como muchos sabéis, que además lo estuve hablando el otro día con Danny Zemini, ahora mismo los personajes que antes estaban fuertes no lo están haciendo tanto, que de hecho, creo recordar que ha sacado una tier list, así que os recomiendo echaros un vistazo que os va a ayudar a ir un poquito más rápido en las partidas. Para ello, un par de protips muy interesantes, que seguro que muchos habéis dado cuenta, aparte de matar a los tanques y al Mega Unicron de la muerte es que escojáis la mayor cantidad de veces a lo que vienen a ser los Transformers si os salen en los cofres. ¿Por qué? Porque cuando abrimos un cofre nos dan dos unidades de Enerjump, pero al abrir cualquier personaje de Transformers nos da tres unidades. Es decir, no es mucho, pero algo es algo. Uno no puede ser codicioso y abadicioso en la vida. Bien, ¿cuál es el objetivo de las partidas cuando yo estoy farmeando el evento? La verdad, siendo sincero, totalmente sincero, es muy raro perder. Fijaros que aquí estoy yo haciendo el tontillo y pues estoy haciendo el primer tanque de la partida y nos da cuatro unidades de Enerjump más bastante oro y recursos, por lo que yo intentaría farmear lo más posible el tema del evento. Fijaros, aquí está nuestro coleguita Unicron que quiere explicarnos un par de cosas. Me suelo guardar el Hechizo de Furia, os lo recomiendo, porque cuando Unicron se transforma podéis pegarle una buena paliza si lleváis unidades como Dinamite, Carqueras, etcétera, etcétera. En fin, 20... Uy, 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 cuidadito aquí que este coleguita tiene nombre asiático y los asiáticos sabemos que siempre suelen estar... Mira, 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 mira. He tenido que utilizar Furia, mira que me la guardo siempre, pero tengo miedo, la verdad. Tengo bastante miedo. Ahora, este señor sí parece un poquito más NPC de la cuenta, un poquito, no te negaré, bueno, quizás y solo quizás haya cometido el increíble error de querer enfrentarme a él con unidades únicamente a distancia. Entonces, vamos a buscar un par de cofres, seguimos falmeando el evento lo más posible y dame algo que cure... ¡Wow! Bueno, un Mortis fusionado es algo que no me esperaba descubrir el día de mi partida, el día maravilloso, hoy lunes, en el que vamos a desbloquear únicamente y exclusivamente a Elita 1 y hablamos de ella porque de verdad... ¡Oh, wow! Hoy es todo sorpresa y emoción lo que pasa aquí. Vale, recordad que no podéis golpear a Unicron en su forma super mega gigaboss, pero estar al lado te ayuda, que ese es otro de los protips, a que te salgan tanques cada vez que Unicron pues se aburre, dice, vamos a invocar unos tanques por aquí. Y estar al lado, pues mira, mira, maravilloso, es increíble la cantidad de recursos que te da, es maravilloso. De hecho, mira, ahora caigo de que son tapatillas doradas de la muerte. Yo y mis cosas de Samuel y Malimón. Bueno, llevamos 40 humildes cofrecitos, queda un minuto de partida y me gustaría intentar enfrentarme a Unicron que de hecho está en forma... Vamos a ver. Este tío, ¿qué? Este tío quiere enfrentarse a nosotros. No, no quiere hacer la 3-14, ¿eh? Nos la está haciendo, chicos, nos están destruyendo pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque en la vida uno tiene que confiar. Tenemos un Mortis fusionado que es lo suficientemente guapo y hermoso como para carrilearnos y aunque nos están pegando una paliza porque estamos centrados en el tema de Enerjohn, seguimos pendientes. Vale, ya no está nuestro coleguita Unicron en su forma entonces vamos a parmear tranquilamente el resto de los tanques que ya habrán salido en medio. Un Kaiju, bastante poco humilde, pero ¿y este señor? ¿Y este señor? No queremos enfrentarnos a él, recordad que queremos sobrevivir en la vida y en modo zapatillas doradas la gente no suele querer enfrentarse, no suele, no suele. Bueno, a no ser que, claro, que sean ellos. Vamos a esperar. ¡Ay, Dios mío! 15 segundos, no puedes matar a 15 segundos de la partida. No puedes, no debes a 10 segundos. Me voy a ir tranquilamente, me han dejado en un noveno puesto bastante malo, pero lo único bueno es que creo que me da lo suficiente para que abramos a Elita al borde de la destrucción. Bueno, la partida más humillante que he echado en el último mes y medio, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una apertura de lo que queríamos, que era Elita. En este caso, de verdad, no hagáis racha. No ha ido el farmeo extremadamente bien, pero hemos sacado como 50, 60 cubitos y una unidad de mortis. Espectacular. Vale, tenemos 50, entonces, si mal, no sé sumar, nos venimos por aquí y esto nos da otro 50. Lo que equivale, si mis cálculos de hecho no son correctos, es... Bueno, a veces la vida no es como queremos y me he quedado a una unidad de cubos rosas, así que tendré que solucionarlo en un microsegundo. De hecho, si eres un chico atento, verás que hoy no estoy en mi setup y es que un humilde gatito sin modales llamado Benihu me ha dejado su humilde setup. Como puedes ver, tengo una abejita en lo alto de la cabeza que es increíble y amorosa, pero debajo la furia de los titanes. Vale, tenemos ya suficientes cubitos rosas, por lo tanto, vamos a abrir lo que viene a ser a nuestra Elite One, maravillosa, increíble y fabulosa, asegurada por supuesto y te voy a comentar un par de cosas de verdad porque es maravillosa. Vamos a... Bueno, de hecho, me dejan abrir el segundo cofre por la humillación de antes, cosa que me pone muy feliz y muy contento. Nueve bárbaros, la leche. Bien, si nos venimos a Squaz y nos vamos a nuestra favoritísima, fabulosa, increíble, maravillosa y exprés puntuosa chica tanque, veremos que tiene unos 1800 puntos de vida base. Después hay que sumarle los del tanque. Pero, pero, enormemente pero, si nos venimos a nuestro nuevo personaje, Elite One, tiene 4000 puntos de vida en forma base. Es decir, estamos hablando de más del doble de la vida. Recordemos que Elite tiene 170 de ataque, que no es relativamente poco y la chica tanque tiene 125. Por lo tanto, Elite ya viene bastante fuerte y cargadita en su forma BB. Cuando la tengamos evolucionada, que lo veremos más adelante en otros vídeos, vamos a tener más velocidad, más turbo, más de todo, la verdad. Es decir, es como la chica tanque en modo desenfreno, cosa que no tiene ningún sentido y es maravilloso e increíble. Lo digo siempre, jamás. Por si te lo preguntabas, que algunos me lo habéis dejado en los comentarios, me habéis dicho, Samuel, ¿todos los personajes se pueden conseguir en el cofre estelar? Bueno, en este caso, Elite y Optimus son casos excepcionales, maravillosos e increíbles y no se pueden terminar de conseguir, al menos de momento, en lo que viene a ser el cofre estelar. Por lo tanto, con ya Elite conseguida y yo un poquito más tranquilo por asegurarme que no se me va a escapar Elite aunque queden 6 días, te dejo por aquí un pequeño comentario y es que yo creo que os puedo traer una pequeña apertura esta semana para desbloquear lo que viene a ser pues todo el evento completo de Elite 1 que no son pocos, tengo que decir, aunque ya estamos casi al nivel de Elite 1 forma clásica, la Elite forma ya super se nos va un poquito, pero bueno, lo podemos intentar, quedan 6 días, podemos pegar un fuerte y rico farmenito y de momento no tenemos más noticias, 6 cocientes, esto es una información también importante que quedan 6 días, 23 horas y 6 días, 16 horas para que se acaben los dos eventos, tanto el pase de batalla como, perdón, que no sé sumar, 7 días, 23 que no sé sumar, queda prácticamente una semana para que se acabe el evento con el pase de batalla, por lo tanto, en teoría maravillosa e increíble, deberemos tener algo de información de las nuevas actualizaciones un poquito antes, al menos, de cómo funcionará el pase de batalla, espero, por lo tanto, ya hablaremos esta semana, pero yo soy de los partidarios de que creo que hay que ahorrar, pero lo analizaremos en otro último, maravilloso e increíble vídeo. Bien, lo que quiero es venganza en el modo de Unicron, efectivamente, y fusión inicial, ahora no hay chance de no ganar la partida, es lo único que quiero en esta vida, venganza y Unicron, tenemos las dos cosas, por lo tanto, voy a seleccionar, he estado a punto de dudar, pero yo creo que no hay que dudar ante un bárbaro fusionado, porque además pega bien duro, que es lo que buscamos en esta partida y vamos a intentar ir al medio lo antes posible. He pillado a Boque, aunque no sea un super pick de la muerte, para este modo, creo que me puede venir más o menos bien un Optimus Prime, pues mejor que mejor, ya que tenemos que representar aquí al... ¿Qué le pasa al mando? Vale, perfecto, nos salvamos, nos vamos a venir al medio, eso es, vamos a coger todo esto que nos han dejado aquí en forma de piñata y de regalo, no seré yo quien niegue la oportunidad y necesito ahora cosas que hagan daño, a ver, claramente Boque contra estas unidades hacen daño, pero si viene algún jugador a pegarme, voy a ver las estrellas pegarme bien fuerte, creo que todavía no debería pegarme, vamos a ver, José, hostia, José me acaba de deletear a una unidad de Boque, bueno, pues José sabe cosas, José ha venido y ha dicho, le pego un guantazo aquí que va a ver las estrellas, bueno, por aquí hay otro player, parece, Saga nos pegamos, pues Saga no ha querido pegarse, Saga también sabe cosas o Saga no sabe cosas, no estoy seguro, Saga me tienes en duda, bueno, le hemos hecho un poquito de daño nosotros, vamos a pillar otro bárbaro aquí para meterle un poquito de presión, la verdad que ahora la liga squad está dura, la liga squad, como te toque algún grupo de players, ya se pone complicadeta, no te voy a engañar, vamos a pillar otro bárbaro y necesito, como digo, ir encontrando unidades de un poquito más de daño, ponemos un cañón aquí, un cañón de los que, mira, el señor Saga otra vez, no sé si es Boque o es un Proque sabe cuándo meterse o no en las partidas, entonces voy a, voy a intentar no gastar el Turbo porque van a salir cositas ya, evolucionamos al Boque para al menos tener aquí un par de fusiones, deberían salir en dos segundos cositas por en medio, deberían, bueno, pues ha salido una unidad de cosita aquí arriba, así que me pego con ella antes de que, bueno, parece que este jugador de arriba también se quiere pegar, lo duda, lo hace, lo deshace, va a intentar llevárselo, no se lo lleva, es un jugador de los que ya no quedan, de la beta, por, no sé por qué me ha dado call fusionado estando tercero, supongo que porque estamos todos muy igualaditos, pero me parece, me parece increíble que me lo acaba de dar y yo sigo buscando tu sonrisa en un bar, una llama, buah, temazo también, iba a cantar, pero, es una canción muy bonita y emotiva para cuando te sientes solo vamos a pillar abeja, es decir, fijaos que no vamos mal en la partida y no hay manera de subir un poquito más de puestos, tampoco es que haya muchas unidades de gemas también, te lo voy a decir, parece que aquí sí hay jugadores intentando matar a Unicron, así que voy a venir yo a matarlo en el último momento, madre mía, soy despreciable, soy, soy la criatura más despreciable de la faz de la tierra, mira, como un bombazo, un bombazo, madre mía, y ahora me voy, ahora me voy, ahora me voy, necesito cofres, necesito cofres, vale, tranquilidad, me curo, tengo tres llaves gratuitas, es decir, vamos a abrir esto, Rey Royale, que me proteja un poquito, vamos a lanzar aquí, bueno, 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 venga, más buf, por favor, Optimus Prime, perfecto, seguimos abriendo cofres gratuitos, quedan 39 segundos, no la liemos, Optimus Prime fusionado, sigo teniendo para cofres, que es muy importante, Saga, Rey Bárbaro, creo que es muy bueno aquí, necesito, nada, un par de oritos más, vale, Joana, no sé quién eres, pero eres bastante buena fugando, por lo que puedo ilumbrar, tengo furia, tengo furia, no entiendo, qué está pasando, no entiendo qué está pasando, pero me quiero enfrentar, ahí estaba Joana, Joana que está huyendo, en el último segundo, Joana quiere huir en el último segundo, no puedo dejar que me gane, creo que por aquí había un tanque, no lo hay, entonces voy a seleccionar por aquí, lo que van a ser las gemas, que se han dejado tiradas, Joana que no se va, y retomo mi venganza, en un primer puesto, ahora sí, he pasado miedo, he pasado miedo, pero no pasa nada, no pasa nada, hemos hecho una partida muy buena, con la que yo me puedo redimir, en la que me llevo, 1.200, puntitos de camino, 61, ni más ni menos, cubitos de eliza, y ahora sí, me queda un cofre por abrir, que por supuesto, lo voy a abrir para ti, porque eres un espectador increíble, cofre épico, en el que me va a salir, rey bárbaro, bueno, es Mortis, pero funciona como un rey bárbaro, chicos, suficiente información por hoy, nos vemos, en el siguiente vídeo, bye bye,